Hola amigos, soy Yaro39 y a partir de este artículo que he leído sobre Fuduntu 2013.2 vamos a ver una review. Nos dice que el que lo escribe que no ha comprobado Fuduntu en más de un año y no estaba especialmente pensando en hacerlo bien, pero yo no esperaba exactamente enormes cambios, pero entonces vi una noticia que cambió mi mente. Fuduntu, como saben los lectores habituales, es una distribución independiente que mantiene Genome 2 esencialmente como está y utiliza el formato de paquete RPM, por lo que a veces puede usar paquetes de terceros desarrolladas para Fedora. Recientemente, sin embargo, se produjo una discusión entre los desarrolladores de Fuduntu que culminó con los desarrolladores anunciando una congelación de función para Fuduntu junto con el apoyo de fin de este mes de septiembre, junto con el desarrollador principal Andrew Wyatt, también conocido como sintió el anuncio de su renuncia oficial, aunque todavía puede extraoficialmente consultar con el proyecto de vez en cuando del proyecto después del finalizado el apoyo. Las principales razones fueron que el mantenimiento de Genome 2, mantenido Fuduntu independiente de Fedora, manteniendo el apoyo a RPM con Andrew Wyatt, forma de trabajar muy duro, en esto era todo insostenible. Los desarrolladores restantes pueden decidir convertir Fuduntu en algo completamente distinto, en cuyo caso se basa una vez más en otra distribución. Un candidato probable es OpenSUSE, que es interesante, porque no estoy al tanto de las distribuciones principales basadas en OpenSUSE en absoluto, y probablemente necesite un nuevo DE, quizás un consort DE de Solusos, aunque eso es pura especulación de mi parte. En cualquier caso estoy revisando Fuduntu, porque esto sin duda será la última de estas revisiones que puedo hacer de Fuduntu en su encarnación actual, y puede ser la última revisión de la misma historia. Para esta revisión he probado Fuduntu utilizando un USB en vivo realizado con multisistema, siguiendo el salto para ver lo que es y cómo se le ha recordado. Después de que el menú de inicio, bueno, esto ya lo veremos en directo, cómo va a ser, me estoy descargando la ISO de Fuduntu, que es ligerita, son 384 MB solo, y vamos a instalarla. Bueno, la ISO de Fuduntu no pesa nada, son 105 MB, se descarga en 5 minutos escasos, me lo estoy descargando por Torrent en Deluxe, y ahora lo instalaremos en UMMWare. Bueno, ya está descargada la ISO, y vamos a empezar la virtualización, que será rápida porque es muy liviana. Pues es una pena, siempre que anuncian que una distribución está pasando por malos momentos y puede desaparecer, parece que da un poco de cosa. Pero hay tantas, que muchas pues son difíciles de mantener. Está cargada sin problemas, por lo que se ve. Fuduntu 2013 2 Es la versión para I686 Y vamos a ver que tal aspecto tiene, porque puede ser de las últimas veces que veamos a Fuduntu. Al menos basado en Fedora, como estaba hasta ahora, el proyecto lo van a abandonar. Otra cosa es que alguien lo quiera coger, pero puede cambiar. Se autologuean la versión live. Que son muchas distribuciones, y llevar adelante una distribución particular, tiene sus costes. Y no todas, gozan de, la popularidad necesaria como para mantenerse. Es muy ligerita. Vamos a pinchar sobre el icono de instalar en el disco duro. Está bonita. Viene con iconos faenza. Y un launcher tipo CairoDoc. Nos pide el teclado. Le ponemos español. Las opciones básicas de instalación. Aplicar. Es muy sencillita esta distro. Ya está escaneando. Nombre localhost, localdomain. Yo le voy a poner localhost. Next. Hay que definir la ciudad. Me he ido a Tripoli. Madrid. El password de root. Le damos a usar todo el espacio. Y ya empieza la instalación. Vamos a poner reemplazar el sistema operativo existente. Escribir cambios en el disco. Que no lo había puesto. Porque con la otra opción también era válida. Vamos a instalarla en un pispás. No creo que dé para mucho. Está instalándose en el disco duro. Ya estamos a jueves 25 de abril. Hoy tienen que publicar ya la versión definitiva de Ubuntu 13.04. No sé a qué hora lo harán. Es la una y media de la mañana. Todavía es pronto. Supongo que a lo largo del día será la publicación. De momento no está. No la iban a publicar a las 12 en punto. Voy a pausar mientras se instala esto. Bueno, ya ha terminado la instalación. Nos dice que felicidades. Fuduntu 2013.2 Se ha instalado completamente. Le damos a exit. Y ahora tendremos que reiniciar. Lógicamente. Para salir del modo live. Y entrar en el instalado. Le damos a reinicio. Y ya le echaremos un vistazo por encima. A modo de despedida. A Fuduntu. Esperemos que no acabe. La distribución. Que alguien la coja en su seno. Y siga desarrollándose. Aunque sea basada en otra distribución. Pero de esta forma. Ya no la vamos a volver a ver. Está graciosa. Como reza su lema. Es una distribución aparentemente divertida. Pero que detrás. Pero que detrás. Trae un sistema operativo serio. Pero. Ha quebrado. Hablando en plata. Y su principal mecenas. Pues ha abandonado el proyecto. Ahora tenemos que configurar el usuario. La fecha. Y ya se reinicia. Y ya se reinicia. Ya se reinicia con mi nombre de usuario. Aunque no le he cambiado el idioma. Que debía habérselo cambiado. Bueno pues esta es la versión instalada ya amigos. Vamos a cambiarlo primero el tamaño de pantalla. Vamos a ver. Opciones de aparición. De apariencia. Vamos a ir a opciones de sistema. Para ampliar el escritorio. Para que se vea un poquito más grande. Administración. Software. Y a ponerla en castellano. Pero vamos. Lo primero que vamos a cambiar. Es el monitor. Eso es. Vamos a darle más resolución. Vamos a darle 1400 por 900. Que es la que cabe bien. Vale. Ahora vamos a cambiar el lenguaje. Vamos a configurar en castellano. Hay que poner password de root. Pues es una pena. Porque es una distro que. De las que está bien. Tiene el escritorio genómetro adicional. Pero. No tiene los medios suficientes para seguir desarrollándose. Y todo avanza. Y los que ponen el dinero. Pues se bajan del barco. A ver. Vamos a hacer el cambio de lenguaje. Está conectando. Está conectando con la base. Yume. Utiliza paquetes RPM. No olvidemos que está basada en Fedora. Está hasta esta versión. Y utiliza como open suce. El paquete de instalación. Yume. No está configurado. No está configurado ni el horario. Y el país. Sí lo he. Sí lo he configurado. Vamos a ver. Se está conectando. Pero no. Voy a ver si puedo configurar. Mientras tanto la hora que viene la de Boston. Editar. Madrid. Spain. Ok. Quitamos Boston. Pues ya hemos configurado la hora. Ahora hace falta. Que se instale el idioma. Dice conectando. A la base de datos de Yume. Pero no se descarga. Está bien la conexión. Voy a ponerle una conexión. Voy a cambiarle el tipo de conexión. Para que no tenga problemas. Bridget. Que se llama. Este tipo de conexión. En VMWare. Que es que replica la conexión. Original. Así no hay ningún problema. Ya nos sale aquí el icono de actualizaciones. O sea que instalación tenemos. Conexión digo. Pero el lenguaje no. No se me instala. Vamos a instalar las actualizaciones. Bueno. Voy a pausar. Mientras actualizamos. Y cambiamos el idioma. Y ahora volvemos a ver. Bueno. Ya ha acabado la actualización. Y ahora en el reinicio estableceremos el idioma. Cuando nos logueamos. Esta ya es la versión actualizada. Instalada. Y aprovechamos para ver. En las últimas ocasiones que vamos a tener. Esta distribución que está. Estéticamente curiosa. Aunque es. Una más. Pero. Siempre que desaparece alguna pues. O pasa por problemas. Puede que desaparezca. Puede apenilla. Bueno. Pues aquí. Al ir a loguearnos. Es donde tenemos que establecer el lenguaje. Está en inglés. Le damos a otro. Y aquí es donde tenemos que establecer el español. Vamos a ver. Español de España. Porque luego desde. Una vez arrancado. No nos carga el idioma. Ahora. El teclado se está configurado en español. Y desde aquí nos logueamos. Y ahora tiene que salirnos todo en castellano. Actualizar nombres. Del home. Es una pena. Es una distribución que está bien. Pero. Hay mucha competencia. Y no se puede mantener todo. Ya está perfectamente configurada. La fecha. La hora. El idioma. Vamos a echarle un vistazo. A las aplicaciones. Vamos a ver que aplicaciones nos trae por defecto. Accesorios. Accesorios. Shooter. Lo más destacable. En gráficos viene con Shotwell. Y con Himp. Viene con LibreOffice. Por lo que veo. Trae Ailurus. Que esto ya se ve poco. KyroDoc. KyroDoc. De Yadoop. Bueno. En internet trae. Chromium. Dropbox. Lo trae preinstalado. Pigeon. Thunderbird. En juegos. Pues lo habitual. En oficina. La suite de LibreOffice. Y en sonido y vídeo. VLC. Pues no viene mal. Lugares. Pues lo típico. Y sistema. Pues. El sistema que tiene para. Agregar software. Aparte de las customizaciones. Que se le pueden hacer. Tiene actualizaciones de software. Estar en administración. Añadir o quitar software. Es un sistema. Genome. De los antiguos. No sé en qué versión de Fedora está basado. Pero. No es de las últimas. Será en Fedora 17. Vamos a ver la colección de paquetes a instalar. Y vamos a hacer la prueba de instalar uno. Para ver lo fácil que es de utilizar. Esta distro. Repositorio de software. A ver. El caso es que es de este año. La distribución es de este año. O sea que. Es una lástima. Está recién. Recién actualizada. Paquetes nuevos. Vamos a hacer una instalación de prueba. Vamos a ver. Mozilla Firefox por ejemplo. Lo señalamos. Aplicamos. Y es tan fácil como esto instalarlo. Continuar. Pide la contraseña. Lo habitual. Pues es una distro que está bien. Es una pena que. Que no tenga soporte. Esperemos que. Algún. Magnate. La coja en su seno. Y no desaparezca. Porque siempre que se va alguien de la familia. Pues se le echa de menos. Y da un poco de cosilla. Pero esto es la ley de la selva. Y al final siempre sobreviven los más fuertes. No se pueden mantener miles de distribuciones simultáneamente. Bueno pues esto ya está. Ya nos ha instalado Mozilla. Como veis. Perfectamente. Con este sistema tan fácil de instalación. De instalación. Está el instalización. Instale. Instalación. Oh. Madre mía. Que espeso. Pues ya tenemos Firefox. Pues está muy bien la distro. La verdad. Me gusta. Se ha quedado un poco en. Estéticamente. En versiones. Ella ha actualizado. Me sale un icono de actualización. Comprobando si hay actualizaciones. Hay alguna más. Que no ha aplicado antes. Pero vamos. Son pequeñas. Vamos a aplicarlas. No tardará nada. Son cinco. Vamos a ver las opciones que nos da. Dispositivo de re, idiomas. Repositorio de software, servicios. Me gusta. Apariencia. A ver. Que podemos cambiar en la apariencia. Ya está la actualización completada. Tiene el sistema de cambio de ventanas. Tiene el Fuduntu Classic. Pulido. Personalizado. O sea. Podemos tener más temas en línea. Está muy bien. Pues nada. Fuduntu. Hasta la próxima. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Vamos. Vamos.